Bienvenidos a un nuevo video, te pedimos por favor que te suscribas, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón, ahí vamos. Gracias por ver el video. Muy buenos días a todos y todas, como pueden ver estamos de nuevo en el auto y estamos a punto de dar la ruta de nuevo. Nuestro destino final va a ser Catrí el Río Negro, pero antes vamos a estar pasando por el pueblo de Carué, en Carué donde se encuentra la laguna de Pecuen, que fue que en el año 85 se inundó el pueblo de Villa de Pecuen y quedó totalmente abajo del agua. O sea, hoy en día hay un solo habitante que, bueno, debe ser un señor que se rehúsa a salir de su casa, ¿no? Tenemos copiloto acá, ¿eh? Muy atento, me va avisando cuando puedo pasar. Siempre viene bien. No, 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 no. Muy buenos días viajeros, viajeras, curiosos, curiosas, estudiosos, estudiosas. Estamos camino hacia las ruinas de Villa de Pecuen. Lamentablemente esta villa desapareció en el año 1985, cuando por un desperfecto técnico en una de las compuertas del dique, la ciudad quedó bajo el agua salada. Y hace un par de años se empezó a destapar, así que vamos a ver qué es lo que queda de este pueblo fantasma. Bueno, ya llegamos a las ruinas de Pecuen. Vamos a contar un poquito cómo es la historia de este lugar. Este lugar se fundó cerca de los años 20, ¿sí? Y en la década de los 60 y de los 70 y de los posteriores 80, fue un lugar muy turístico. Habían hoteles, hoteles spa, vivía gente en castillos. La verdad que era un lugar muy importante. ¿Y por qué esto era así? Porque se le atribuían propiedades curativas al agua de la laguna Pecuen. Es agua salada. Es agua muy salada. Se estima que de un litro de agua, 200 gramos es sal. Así que es muy, muy salado. Es comparado con la salinidad del Mar Muerto. Así que imagínense lo salado que era. Por eso recibía mucho turismo de Pecuen. Pecuen se encuentra a 540 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en dirección sudoeste. Y a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa. Si uno quiere venir a visitar las ruinas de Pecuen, se tiene que alojar en el pueblo de Carué. Carué queda a 10 kilómetros de acá. En noviembre de 1985, a causa de fuertes lluvias y una falla en las barreras de contención del agua, la laguna desbordó. Inundando así todo el pueblo, dejándolo 10 metros debajo del agua salada. Todo quedó en ruinas, destruido. Vivían alrededor de 1500 personas fijas en este lugar. Así que todas estas personas tuvieron que irse de sus casas. Algunas se fueron a Carué, que es la ciudad más cercana, que está acá a 10 kilómetros. Y otras no se sabe porque era 1985, las comunicaciones no eran lo que es ahora. Según los expertos, en los días de más calor del verano, el agua bajaba un centímetro por día de nivel. Así que imagínense lo que tardó para evaporarse. Es una locura. Un centímetro por día. Hagan la cuenta. Acá se puede apreciar lo corroído que han quedado los metales, luego de estar décadas debajo del agua salada. Es increíble. Están todos oxidados y todos comidos. De los 1500 pobladores originales de Pecuen, actualmente solo queda uno. El señor Pablo Novak. Uno se preguntará, ¿por qué uno no se irá de un lugar que quedó sepultado bajo del agua? Bueno, según lo que cuenta el señor, él no se fue porque tenía 10 hijos en ese momento. Y él tenía un campito. Y en ese campito criaban animales, cultivaban cosas, etc. Así que decidió quedarse acá. Actualmente no sé si sigue viviendo, pero... Él dijo que se quería quedar acá hasta su último día. Así que, este es su lugar. Bueno, ahí acabamos de preguntarle a las personas que trabajan acá sobre si el señor Pablo Novak sigue viviendo acá. Se lo llevaron a un geriátrico por el tema del coronavirus, pero él está bien. Él es el único poblador de Pecuen. Bueno, sé que esto no está permitido, pero bueno. Hay que documentarlo porque la verdad que es muy impactante. Esto está absolutamente todo en ruinas. Imagínense lo que debía ser esto. Una casa, un hogar con una familia, al frente de una laguna. Y hoy en día está reducido a escombros. Completamente. Como todo el pueblo. Tiene toda la pinta de haber sido una ducha esto, con una bañadera. Espectacular. ¿Está bien? ¿Está Silenina? Son habeas. Son habeas. Son habeas. Son habeas. Son habeas. Son. Son habeas. Gracias por ver el video 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 Y hoy en día podemos caminar por acá Este predio que tenemos aquí a mis espaldas Antiguamente era la Plaza San Martín Hoy en día está completamente tapada por agua Pero yo estimo que en un par de años Ya va a estar lista para volver a hacer caminada de nuevo Acá hay un registro Que dice hasta dónde llegó el agua Hasta ahí Tremendo Toda esta parte que estamos ahora Era el balneario municipal Imagínense Lleno de gente Sol Espectacular Por allá se ven unos toboganes también Que después los vamos a mostrar Ahí hay un mástil Tremendo 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 Cuentado Tremendo 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 Los vamos a mostrar Tremendo que me causa este lugar es una sensación similar a la que me causó las ruinas de Pompeya en el sur de Italia. La verdad que se siente como una vibra, bueno, por supuesto de mucha tristeza y desolación, pero bueno, esto es una muestra viva de nuestra historia y de los sucesos que tuvo que soportar la humanidad una y otra vez. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete, dale me gusta y compartilo con todas las personas que quieras. Gracias.